Gracias, para decirle, me parece que este parlante no funciona, ¿no lo han probado? ¿Sí? No funciona. Si no les interesa el programa, pues lárguense. Magali Medina reveló que Andrés Hurtado perdió los papeles con su equipo de producción por cometer error en vivo. Lárguense pedazos de mierda, son ingenieros y no sirven para nada. El conductor de Panamericana Televisión enfureció con sus trabajadores por un error que cometieron en plena transmisión en vivo de su programa. Y es que el carismático de Andrés Hurtado no pudo ocultar su frustración durante la última transmisión en vivo del programa. Un problema técnico con uno de los parlantes desencadenó una serie de críticas y un llamado de atención directo a su equipo de producción. Sí, 100 personas en producción y no saben que no funciona el parlante. A ver, voy a... a ver... sí. Bueno, pero alguien de producción, por lo menos José, hay que estar atento para que mires a tu gente que pueda... Hay que tener un poco de respeto, ¿sí? Tanto al público como a mi persona. Si los señores de los ingenieros sonidos no les importa, pues a nosotros sí nos importa. Te pido, por favor, un poco de respeto. No lo voy a estar llamando la atención a cada rato en el programa en vivo. Porque una cosa es una broma y otra cosa es un faltamiento de respeto. Entonces, si no les interesa el programa, pues lárguense. Disculpen ustedes, público, pero esto no se puede aceptar una cosa de esta naturaleza. Diez años por gusto y diez años por las puras están acá. ¿Ya tenemos llamada? ¿Sí? ¿Tenemos una llamada al aire? ¿Tenemos Erika? Sí. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias. Gracias.